Personal de la empresa Martínez y Villegas S.A.D.C.V. Le pidió a Javier Jiménez Esprillú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, que se retirara de la mina El Tesoyo mientras se encontraba realizando un recorrido. En la mina que está ubicada en el municipio de Tezoyuca Jiménez Esprillú, en compañía de miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, verificaba los daños al ambiente y a las viviendas que causó la explotación del predio, mismo del que se extraen materiales para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NICME. Jiménez Esprillú escucha a los pobladores de Atenco y sus alrededores quienes se oponen a la construcción del N.A.I.M. www.p.twitter.com.arra86u4eul, BuzzFeed News México, arroba BuzzFeed News Mex, october 10, 2018 Jiménez Esprillú estuvo en una caravana con pobladores, entre quienes se encontraban los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer. Octavio Jiménez, vecino, dijo que la operación de la mina tiene pendientes a más de 90 familias de la Comunidad desde la Concepción y la Resurrección por el riesgo de desplome. Además, alertó de una sobreexplotación, sin documentación, de más de 42 hectáreas. www.p.twitter.com.arraugiaipsb, la jornada, arroba la jornada online, october 10, 2018 Según la jornada, mientras Jiménez Esprillú platicaba con los vecinos, María Susana Rodríguez Godínez, apoderada legal de la empresa Martínez y Villegas, llegó y expulsó al futuro funcionario del lugar argumentando que era un área privada. Ante esto, Jiménez Esprillú decidió retirarse del lugar, no sin advertir a la representante legal que cuando inicie labores la nueva administración, les pedirá todos los permisos correspondientes y se hará una inspección de la mina. Con información de la jornada foto, twitter arroba busfitnewsmex anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.